Bienvenido a Carpeta Ciudadana Digital, tu carpeta personal. Ingresa a Carpeta Ciudadana y regístrate con tu número de cédula. Diligencia tus datos personales completando el formulario. Genera una contraseña segura, autoriza el tratamiento de tus datos y acepta términos y condiciones. Después de confirmar tu registro a través de mensaje enviado a tu correo electrónico, ingresa a Carpeta Ciudadana y conoce el espacio que está siendo diseñado para que puedas consultar tus documentos e información ante las entidades del Estado colombiano de una manera más rápida, fácil y con estándares estrictos de seguridad. En Carpeta Ciudadana puedes configurar las categorías sobre las que más requieres información o puedes elegirlas todas si quieres. A través de la categoría Seguridad, Justicia, Servicios Notariales, por ejemplo, tienes a la mano el Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal. Haz clic en Descarga la información. Así, a un clic es posible que obtengas el documento que requieres. Encuentra el historial de trámites, el consolidado de trámites que hayas adelantado con las entidades. En historial de solicitudes, se encuentran de manera organizada las solicitudes que hayas realizado. Ingresa a Configuración de la cuenta. Allí puedes visualizar y editar tus datos personales si así lo requieres. También puedes consultar y seleccionar a las entidades que presten sus servicios a los ciudadanos a través de Carpeta Ciudadana. Accede a la sección de Alertas, donde puedes activar la opción de recibir alertas o comunicaciones sobre las entidades de tu interés. El ícono de Ayuda estará desplegado en toda la navegación y te llevará al menú de Ayuda. Allí podrás ver las principales funciones de carpeta, una sección de preguntas frecuentes y un espacio donde podrás enviarnos tu retroalimentación o tus preguntas acerca de trámites o servicios. Déjanos tus sugerencias. Nuestro interés es mejorar continuamente y brindarte una mejor experiencia y servicio. Información valiosa para seguir alimentando y mejorando el contenido de la plataforma con más contenidos y trámites.